Hola a todos, esta semana ha salido la demo del Neo The World and With You y no podía perder la ocasión de compartir con vosotros lo que me ha parecido. Pero antes de esto me gustaría dar las gracias a todos los suscriptores, tanto a los nuevos que os vais sumando a mi proyecto, como a los de siempre, por seguir apoyándome. Y una vez dicho esto, volvamos a lo que habíamos venido, la demo del Neo The World and With You. En ella podremos jugar los dos primeros días del juego de los segadores. Empezaremos controlando a Rindo y Fred, y más adelante se unirá a nuestro grupo alguien que sonará a todos aquellos que se hayan pasado el primer videojuego de la saga. Shou Minamimoto Los gráficos de este videojuego pasarán de ser 2D a estar en completo 3D, salvo muchas de las partes narrativas que continúan siendo viñetas de cómic, lo cual mantiene la coherencia con su primera parte, aunque también hay escenas de video en 3D que están muy bien y me han gustado mucho. El juego pasa a controlarse con mandos y abandona la pantalla táctil que utilizaba la anterior entrega. Esto hace que haya algunas cosas en el apartado jugable que tengan que ser adaptadas a estos nuevos controles. Por ejemplo, los combates han cambiado. Ahora podremos manejar a un grupo de personajes y cada uno de ellos podrá equiparse con un único pin que le permitirá usar un determinado poder. Dicho pin podrá ser cambiado fuera de combate. Dentro del combate cada jugador tendrá asignado un botón para realizar combos con su poder. Al terminar el combo aparecerá un mensaje en el enemigo indicándonos que enlacemos con el combo de otro de los personajes del grupo. De esta forma ganaremos puntos que cuando tengamos los suficientes nos permitirán realizar ataques finales, lo cual es especialmente útil contra los jefes. Hablando de jefes solo he podido enfrentarme con los de los dos primeros días, así que tampoco puedo realizar un análisis muy exhaustivo ni deducir muchas cosas. Pero estaban bien. No eran excesivamente complicados, pero se entiende por ser de las primeras horas del juego y no ser realmente los jefes finales, que supongo que como pasaba en la primera parte de la saga, estos serán los propios segadores. La música está muy bien. Algunas canciones se mantienen del juego anterior y otras son completamente nuevas, pero mantienen el estilo y están a la altura de las otras canciones de la saga. Al igual que en la primera parte podremos escanear con el pin del jugador, para poder leer los pensamientos de las personas o para encontrar enemigos con los que combatir. Al no tener la pantalla táctil hay que acercarse a las personas y enemigos para poder interactuar con ellos, pero la base del funcionamiento sigue siendo la misma. También podremos realizar otras funciones durante el escaneo, como recordar cosas que han olvidado la gente utilizando un nuevo minijuego. En cuanto al funcionamiento general del juego, parece que es más dinámico, siendo ahora las misiones de los segadores más variadas y entretenidas que en el juego anterior. Por ejemplo, una de las primeras misiones de la demo consistía en buscar ciertos puntos mientras el móvil iba avisando de si se estaba cerca del punto o lejos, en tiempo real, como el juego de frío caliente. Y dado a que ahora es todo más dinámico, no descarto nuevos tipos de jugabilidad y más entretenidos en el juego completo. Voy a pasar a hablar un poco sobre lo que me ha llamado la atención de la narrativa que se puede ver en la demo, y voy a intentar especular lo que es posible que pueda pasar. Eso sí, tened en cuenta que a partir de ahora puede ser que hayan spoilers de la primera entrega de The Golden Wind. En primer lugar, los primeros personajes me parecen bastante buenos y veo que es posible que den mucho juego. Tienen momentos tensos y momentos divertidos, y hasta donde he podido jugar no parece que estén enterados de que están muertos y dentro de un juego para conseguir una segunda oportunidad. Incluso varios segadores les dicen que están ya muertos y ellos no se lo toman demasiado en serio. Así que puedo prever que es muy posible un futuro evento que lo cambie todo. También tenemos la aparición de Shominamimoto, el cual en teoría había muerto en el primer juego. Pero en este aparece como jugador. ¿Y qué habrá pasado con él? Pues es algo que yo por lo menos por ahora no soy capaz de deducir. Y podría comentar algunas de las escenas que aparecen en el vídeo que hay al terminar la demo, pero mejor no lo voy a hacer. Porque en esas imágenes aparecen cosas que a lo mejor sí se pueden considerar spoilers del propio Neo The Golden With You. Así que por si acaso, lo dejo lo de la trama aquí. Aunque si queréis verlas y os habéis pasado el primer juego, os van a poner el hype por las nubes. En conclusión, esta demo me ha gustado mucho en todos sus apartados y pinta que Neo The Golden With You va a ser incluso mejor que la primera parte. O eso al menos es lo que puedo deducir de los dos primeros días de juego. Es muy difícil que vaya peor a partir de este punto y yo apuesto porque va a ser una joya. Y nada más que comentar sobre esta demo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, suscribiros al canal con campanita para más vídeos similares. Dale a me gusta y comenta para ayudarme a posicionar mis vídeos. Y nada más. Nos vemos en el siguiente.